Estaba un conejito bonito y picarón Comiendo zanahorias adentro de un cajón Tintín tonton adentro de un cajón Tintín tonton adentro de un cajón Llegó papa conejo tocando su tambor Un pobre conejito muy fuerte le sonó Tintín tonton muy fuerte le sonó Tintín tonton muy fuerte le sonó Después llegó el hermano bendito conejín Tocando con un dedo muy suave su violín Tonton tintín muy suave su violín Tonton tintín muy suave su violín Pero en esta familia faltaba la mamá Tocaba su pianito en forma muy normal Tintín tonton en forma muy normal Tocaron todos juntos formaron una orquesta Y todos en la granja hicieron una fiesta La 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 ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Fiesta! ¡Es la fiesta de animales! ¡En la granja de Zenón! ¡Ahhh! En la fiesta de animales Fueron llegando de tantos lugares Estaba el gallo, la chancha y el loro Y de repente llegaron mas aves Pero había una que bailaba sola Porque era una ave diferente a todas Y preguntaron ¿Alguien la conoce? ¡No! A ver quien la saca a bailar entonces Dicen que no es una ave cualquiera Vino corriendo desde la cordillera La bataraza le vino a preguntar ¿De donde vienes? ¿Quién eres tu? ¿Yo? Soy el ñandú Yo me presento soy el ñandú Con estas plumas soy muy coqueto Soy parecido a un avestruz Vine a bailar a mover el esqueleto ¿Qué tal amigos? Soy el ñandú Soy el ñandú Yo me presento soy el ñandú Con estas plumas yo soy muy coqueto Soy parecido a un avestruz Vine a la granja a mover el esqueleto ¿Qué tal amigos? Soy el ñandú ¡Oh! 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 En esa fiesta en la granja de Zenón Estaba Pepe también el percherón Y acá zapado estaba el lobo Beto Para asistarlo si están corriendo Pero el ñandú no pudo alcanzarlo Con lo que corre nadie puede atraparlo El gallo pinto no lo pudo creer ¡Oh! 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 Dicen que no es una de cualquiera Vino corriendo desde la cordillera Toda la granja vino a preguntarle ¿De dónde tienes quién eres tú? ¿Yo? ¡Oh! Soy el ñandú Yo me presento soy el ñandú Con estas plumas soy muy coqueto Soy parecido a un avestruz Vine a bailar a mover el esqueleto Yo me presento soy el ñandú Soy el ñandú Yo me presento soy el ñandú Con estas plumas yo soy muy coqueto Soy parecido a un avestruz Vine a la granja a mover el esqueleto ¿Qué tal amigos? Soy el ñandú ¡Oh! 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 Había una vez Una gallinita Que comía maíz Y se tiraba panza arriba Y apareció Otra gallinita Que se la pasaba picoteando todo el día Pico 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 picotea Pico 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 la gallina picotea Pico 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 picotea Pico 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 la gallina picotea En la mañana ponía huevos y los cuidaba dentro de aquel gallinero Y con el gallo y sus pollitos siempre jugaban bajo el sol muy contentos Pico 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 picotea Pico 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 la gallina picotea Pico 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 picotea Pico 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 La gallina picotea ¡Ah! Pico 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 picotea Pico 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 la gallina picotea Pico 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 tea Pico 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 la gallina picotea Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al pato para que saque a la chiva El pato no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al gallo para que saque al pato El gallo no quiere sacar al pato, el pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al pato para que saque al gallo El pato no quiere sacar al gallo, el gallo no quiere sacar al pato El pato no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Hay que llamar a la vaca para que saque al pato La vaca no quiere sacar al pato, el pato no quiere sacar al gallo El gallo no quiere sacar al pato, el pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al caballo para que saque a la vaca El caballo no quiere sacar a la vaca, la vaca no quiere sacar al pavo El pavo no quiere sacar al gallo, el gallo no quiere sacar al pato El pato no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al lobo para que saque al caballo El lobo no quiere sacar al caballo, el caballo no quiere sacar a la vaca La vaca no quiere sacar al pavo, el pavo no quiere sacar al gallo El gallo no quiere sacar al pato, el pato no quiere sacar a la chiva El pato no quiere salir de ahí, sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al hombre para que saque al lobo El hombre si quiere sacar al lobo, el lobo si quiere sacar al caballo El caballo si quiere sacar a la vaca, la vaca si quiere sacar al pavo El pavo si quiere sacar al gallo, el gallo si quiere sacar al pato El pato si quiere sacar a la chiva, la chiva si quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Me, me, me... Me, me ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí vienen mamá pata tachín Ahí vienen papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí vienen mamá pata tachín Ahí vienen papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bien de madrugada Lola despertó Todo es hoy distinto Todo es hoy amor Si hasta el lobo lajo Flores y senor ¡Ahhh! Está emocionado ¿Saben qué pasó? ¡Mmm! ¡Mmm! La vaca Lola va a tener un ternerito ¡Ay qué bonito! ¡Ay qué bonito! La vaca Lola va a tener un ternerito En un tiempito En un tiempito cuando nacerá La vaca Lola va a tener un ternerito Hay qué bonito ¡Ay qué bonito! Toda la granjaba cuida mucho de Lola Y está panzona Y muy feliz La vaca Lola va a tener un ternerito ¡Hay qué bonito! ¡Ay qué bonito! Y el ternerito va a tener un hermanito En un tiempito, cuando nacerá La vaca Lola va a tener un hermanito Quiero un ternerito ¡Ay que bonito! ¡Ay que bonito! Toda la granja va a cuidar mucho de Lola Que esta panzona y muy feliz Todos le dicen feliz día mamá Toda la granja esperando está ¡Mmm! ¡Mmm! En la granja de Zenón Ia ia ooo Una cola tiene mi caballo Una cola para agitar Una tiene mi caballo Una para agitar Dos orejas tiene mi caballo Dos orejas para escuchar Una, dos, tiene mi caballo Una, dos, para escuchar Tres relinchos hace mi caballo Tres relinchos para saludar Uno, dos, tres hace mi caballo Uno, dos, tres para saludar Cuatro patas tiene mi caballo Cuatro patas para galopar Una, dos, tres, cuatro tiene mi caballo Una, dos, tres, cuatro para galopar Cinco manchas tiene mi caballo Cinco manchas más no sé contar Una, dos, tres, cuatro cinco tiene mi caballo Uno, dos, tres, cuatro cinco más no sé contar Al gran bombonete se le ha perdido un pirulete Y dicen que lo tiene el lorito Pepe ¿Yo señor? Sí señor No señor ¿Pues entonces quién lo tiene? ¡Bartolito meterete! Al gran bombonete se le ha perdido un pirulete Y dicen que lo tiene Bartolito meterete Al gran bombonete se le ha perdido un pirulete Y dicen que lo tiene Percherón meterete ¿Yo señor? Sí señor No señor ¿Pues entonces quién lo tiene? ¡Bartolito meterete! ¡Bartolito meterete! Al gran bombonete se le ha perdido un pirulete Y dicen que lo tiene Bartolito meterete ¿Yo señor? Sí señor No señor ¿Pues entonces quién lo tiene? ¡Bartolito meterete! Al gran bombonete se le ha perdido un pirulete Al gran bombonete se le ha perdido un pirulete Al gran bombonete se le ha perdido un pirulete Y dicen que lo tiene ¡Felicidumete! ¡Zenón! Con amigos en la granja vamos a brindar Esperando que ya llega esta Navidad Con regalos y canciones para festejar Todos juntos estaremos para Navidad Cantando esta canción que nace del corazón En toda la granja la fiesta comenzó Esperando a Santa Claus que regalos nos dará Para compartir en esta Navidad Con amigos en la granja vamos a brindar Esperando que ya llega esta Navidad Con regalos y canciones para festejar Todos juntos estaremos para Navidad Tanto esperar Por fin llega Navidad Un hermoso tiempo para celebrar Las campanas ya suenan ding dong dong Y todo el mundo unido cantará Con amigos en la granja vamos a brindar Esperando que ya llega esta Navidad Con regalos y canciones para festejar Todos juntos estaremos para Navidad Un tiempo de amor Un tiempo de amor Un tiempo de paz y de ilusión Unidos en familia Ya nos llena el corazón Todo es felicidad Y la granja lista está Para encontrarnos en esta Navidad Con amigos en la granja vamos a brindar Esperando que ya llegue a esta Navidad Con regalos y canciones para festejar Todos juntos estaremos para Navidad A pesar de todo lo que dicen de mí Podemos intentar cantar todos juntos ¡Una orquesta! ¡Prueba el micrófono! ¡Exacto! Ahora ustedes dos ¡Guau, guau, guau! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Funciona el auto bochinchero? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Exacto! 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 Cantamos con alegría Tenemos buen corazón Bailamos con las canciones En la granja de celos Bien, comencemos con Doña Pancha Mi recomendación es la primera vez que cantas Atenta a la afinación, prueba Exacto, primera vez que cantas Pero seguro no será la última Gallo Pinto, mi recomendación debe ser claro Debes darle vida a la canción Cantamos con alegría Tenemos buen corazón Bailamos con las canciones De la granja de celos Exacto 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 Se escucha muy bien, gran canción Ahora es el turno del caballo, Percherón Siempre a ritmo de acuerdo Es importante que seas claro Percherón no es un gran cantante Y no se le entiende nada El pato, no te asuste mucho Hasta ahora Mi recomendación Respeta la letra La letra No me gusta como cantan ¿Pero qué está pasando aquí? Esta orquesta no está funcionando A nadie le gusta como cantan ¿A ustedes les gustó? Sí ¿Seguro? Sí A mí no Basta Vuelvo al bosque Un momento Me olvidé de Bartolito Entonces, Bartolito Canta tú Exacto 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 Todos los pajaritos Prepárense para bailar Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Chú, 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 chú Para un pajarito ser Y te bailas de bailar Y a todo el mundo alegrar Chú, 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 chú Y a piquitos de mover Y las plumas a acudir La colita es de mover Chú, 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 chú Las rodillas doblarás Los ajitos dudarás Y volarás ¡A volar! Que si haces piezas Bailas sin parar ¡Vamos a volar tú y yo! Cruzando el cielo azul Quedan tomar Pajaritos a bailar El más joven saltará ¡El mayor se moverá! Chú, 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 chú No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar Chú, 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 chú El piquito es de mover Y las plumas a acudir ¡La colita es de mover! Chú, 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 chú Las rodillas doblarás Los ajitos dudarás Y volarás Es día de fiesta Bailas sin parar Chú, 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 chú Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar El más joven saltará El mayor se moverá Chú, 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 chú No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar Chú, 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 chú El piquito es de mover Y las plumas a acudir ¡La colita es de mover! Chú, 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 chú Las rodillas doblarás Los ajitos dudarás Y volarás Todos los pajaritos Están de fiesta ¡Vamos a bailar! Y ahora, una vez más Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Chú, 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 chú Para un pajarito ser Y te bailas de bailar Y a todo el mundo alegrar Chú, 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 chú El piquito es de mover Y las plumas a acudir ¡La colita es de mover! Chú, 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 chú Las rodillas doblarás Los ajitos dudarás Y volarás Esfías empiezas Bailas sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Y el ancho mar Esfías empiezas Bailas sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Esfías empiezas Bailas sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Esfías empiezas Bailas sin parar Bailas sin parar Hola, hola chicos Yo no soy la señora cucaracha Estoy un poquito reina Pero no me importa Porque a mí A mí me gusta bailar mucho Y yo tengo ganas que vos Bailes conmigo un poquitito Dale Ven, vayamos sin parar La señora cucaracha Se ha comprado una bombacha Toda llena de botones Y adornada con hilajas Que bombacha mamarracha Le dijeron los ratones Pero doña cucaracha No le importan opiniones La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? Porque no tiene Las dos patitas de atrás ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Me gusta bailar conmigo Está bueno, eh Vamos que sí, eh Oye, chao La señora cucaracha Se ha comprado una bombacha, toda llena de botones y adornada con hilaza Que bombacha mamarracha, le dijeron los ratones Pero a doña Cucaracha, no le importan opiniones La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos pasitas de atrás? La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos pasitas de atrás? La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos pasitas de atrás? La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Tres canchitos desobedientes, impendidos a la mañana Se tomaron de la mano y se fueron a vaciar Vino el robo y se comió al canchito regalón El mordito le sacó las bolitas de un tirón Y en filón, bolita de ratón Buenas noches, queridos conejos Aquí va mi beso, al verlos llegar a bailar Cada uno con su chanahoria Un tipo en los ojos, tratándola de abrazar Demos una vuelta y otra vuelta toda entera Todos los conejos son distintas compañeras Todos los conejos que me quieran salgan a bailar Buenas noches, queridos conejos Aquí va mi beso, al verlos llegar a bailar Cada uno con su chanahoria Un tipo en los ojos, tratándola de abrazar Demos una vuelta y otra vuelta toda entera Todos los conejos son distintas compañeras Todos los conejos que me quieran salgan a bailar Buenas noches, queridos conejos Aquí va mi beso, al verlos llegar a bailar Cada uno con su chanahoria Cada uno con su chanahoria Un tipo en los ojos, tratándola de abrazar Demos una vuelta y otra vuelta toda entera Todos los conejos son distintas compañeras Todos los conejos que me quieran salgan a bailar Demos una vuelta y otra vuelta Mu... Mu... Señora Vaca, señora Vaca Yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra, nos ha enseñado Que en su cuerpo usted trabaja sin cesar Y nos da la leche, el dulce de leche, y la manteca que siempre le pongo al pan, también el queso descansado y un yogur para mi hermano, señora Baja, usted sabe trabajar. Y nos da la leche, el dulce de leche, y la manteca que siempre le pongo al pan, también el queso descansado y un yogur para mi hermano, señora Baja, usted sabe trabajar. Música Señora Baja, señora Baja, cuando en el campo yo la veo al tren pasear, con sus riquitos le tiro un besito, pues me doy cuenta que es una buena mamá. Y nos da la leche, el dulce de leche, y la manteca que siempre le pongo al pan, también el queso descansado y un yogur para mi hermano, señora Baja, usted sabe trabajar. Música Y nos da la leche, el dulce de leche, y la manteca que siempre le pongo al pan, también el queso descansado y un yogur para mi hermano, señora Baja, usted sabe trabajar. Música 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 Oh, oh, oh ¿Dónde está el pollito? 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 Oh, oh, está. Quien busca mucho es Percherón, fue hasta el lago y no lo encontró y atrás de un árbol dice tampoco está. ¿Dónde está? ¡Yo no sé! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde es escondido? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde es escondido? La bataraza se preocupó porque el pollito se le escapó y Margarita busca sin encontrar El gallo Pinto no se durmió y muy temprano fuerte cantó pero tampoco sabe dónde está. ¿Dónde está? ¡Yo no sé! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde es escondido? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde es escondido? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde es escondido? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde es escondido? Muy preocupado llega Zenón, no está en el auto ni en el tractor, parece que nadie sabe dónde está El roropete no lo vio, el pavo y la pava dicen que no, el pato tampoco sabe dónde está ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? 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 ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el ¡Suscríbete al canal!